¡El VIVETI! ¡Señor Moja! Bienvenido a su sección fitness favorita. El día de hoy vamos a trabajar la espalda. No tengan miedo a hacer espalda, piensen que se va a quedar súper ancha, pero no, esto le va a ayudar incluso a marcar la cinturita. Así que vamos a entrenar, ¿estamos listos? Perfecto, primer ejercicio, tomamos la mancuerna, peso que es soportable y vamos a llevar jalón hacia espalda. Subimos y bajamos. Subimos, bajamos, vamos a hacer cuatro series de 15 repeticiones y vamos a checar las posturas. Estás perfectamente bien, solamente cuando bajas, trata de estirar totalmente esto, que sientas la tensión aquí, exacto, así. ¡Ay, qué tensión! Y despacito lo vas a llevar hacia atrás, hacia atrás. ¡Ay, despacito! Ahí te duela, ahí. ¡Ay, qué duele, profe! Bajas y sube. Y tienes que imaginar como si tu homopla 2 se fuera a juntar con el otro, así. Me imagino muchas cosas, profe, no se preocupe. Perfecto, cuatro series de 15 repeticiones, señora. Perfecto, segundo ejercicio, vamos a estar en esta misma posición, pero ahora vamos a cambiar el agarre y el lado, ¿ok? Vamos a agarrarlo de esta forma inversa y llevamos, ¿ok? Es la misma sensación, como si quisiéramos juntar la espalda, que es imposible, pero esto va a ayudar a marcarlo perfecto. Vamos a checar cómo lo están haciendo aquí mis compañeros. ¡Ay, Miguel! A ver, Miguelito. ¡Venga, Miguel! Exacto. Oiga, Miguel la entrena muy bien. Miguelito tiene muy buena técnica. Muy bien, exactamente. Que te duela, que se te marque. Y ahora sí, vamos con Valeria. ¿Cómo vas? ¡Ay, Samatí, te encantaba! La postura es un poquito más abajo. No, tampoco tanto. Así exactamente. Baja, eso y sigue. Baja y hasta atrás. ¿A cuántos los chicles? Pues baratos, baratos. ¡Ay, Valeria! Oiga, bueno, ya le pregunto a usted en casita. ¿Está listo para llevar su rendimiento deportivo al siguiente nivel? ¡Sí! Bueno, pues no deje que la deshidratación le impida cumplir sus metas, porque Yuyo te acompaña en todos tus entrenamientos al mantenerte hidratado con sus electrolitos en polvo. De sabores morazul, uva, naranjada y jamaica con cero azúcar y cero calorías. Desde solo 7 pesos el sobre los puedes encontrar en Soriana, Farmacias Benavides, H&B, 7-Eleven, City Club, Casa Ley, Farmacias ABC y Amazon. Descubre cómo Yuyo te puede ayudar a alcanzar tus objetivos con cada trago. Porque hidratado, no te rajas. ¡Esto fue... ¡Ey, Valeria! ¡Bravo!